¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo. Un ensayo de Hans Kung, profesor de la Universidad de Tubinga. ¿Qué quiere este libro? ¿Existe Dios? Y por extensión, ¿quién es Dios? A ambas preguntas quiere este libro dar una respuesta, fundamentarla. Quiere tomar en serio el interrogante, pero no quedarse ahí. Sí, a Dios hace tiempo que para muchos cristianos ya no es evidente. No, a Dios para muchos no creyentes tampoco lo es. Sí o no, muchos entre creer y no creer están perplejos, indecisos, escépticos. Dudan de su fe, pero también dudan de su duda. Otros muchos están orgullosos de sus propias dudas, pero el anhelo de certeza permanece. Certeza, sean católicos, protestantes u ortodoxos, sean cristianos o judíos, creyentes u ateos, La discusión recorre a lo largo y a lo ancho las viejas confesiones como las nuevas ideologías. ¿Verdaderos motivos hay para preguntarse? ¿No está el cristianismo en las últimas? ¿No se ha terminado la fe en Dios? ¿Tiene aún futuro la religión? ¿No hay moral también sin religión? No es Dios originariamente proyección del hombre, Feuerbach. Opio del pueblo, Marx. Resentimiento de frustrados, Nietzsche. Ilusión de infantiloides, Freud. ¿No está el ateísmo comprobado y no el nihilismo irrefutable? ¿No han renunciado incluso los teólogos a las pruebas de la existencia de Dios? ¿O acaso debe creer sin razones? ¿Creer sencillamente? ¿No se puede dudar de todo, excepto tal vez de la matemática y de aquello que se puede observar, sopesar y medir? ¿No habrá de ser la certeza matemática el ideal? ¿O es que no hay base alguna de certeza? ¿Y aún cuando Dios existiera, sería personal o impersonal? ¿No resultaría ingenuidad lo mismo y abstracción lo segundo? ¿O tal vez habría que preferir la sabiduría del oriente? ¿El callar del budismo ante el absoluto sin nombre? ¿No son todas las religiones en definitiva iguales? ¿No sería intelectualmente más honesto el Dios de los filósofos? ¿Por qué ha de ser mejor el Dios de la Biblia? ¿Dios creador del mundo y consumador universal? ¿Qué podemos saber del principio y del fin? ¿Y encima el Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Hay que creer todo eso? ¿Por qué creer en Dios, por qué no sencillamente en los hombres, en la sociedad, en el mundo? ¿Por qué creer en Dios y no en los valores humanos sin más? ¿La libertad, la fraternidad, el amor? ¿Por qué también además de confianza en sí mismo? ¿Confianza en Dios, además de trabajo, oración, además de política, religión, además de la razón, la Biblia, además del más acá, el más allá? ¿Qué significa en absoluto la fe en Dios y qué puede significar la fe en Dios hoy? Hoy, no tratemos de engañarnos. Hoy más que nunca, el ateísmo pide a la fe en Dios una explicación. Cada vez más confinada a la defensiva en el curso de la edad moderna, esta fe se ha vuelto hoy muda. En pocos al principio, pero el número no deja de crecer. El ateísmo de masas es un fenómeno de tiempos crecientes, un fenómeno de nuestro tiempo. Las preguntas son insoslayables. ¿Cómo se ha podido llegar tan lejos? ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde estalló la crisis? En esta problemática tan ardua como fascinante, entran en juego lo mismo la revolución francesa que la teoría de la relatividad, las ciencias naturales que la política, la teoría de la ciencia que el psicoanálisis, la historia de las religiones que la crítica de la religión. ¿Hay realmente algo que pueda, hay realmente algo que quede fuera de juego? Pero, ¿cómo dar a todo respuesta a un mismo tiempo? Siendo tan inabarcable el material que ha acumulado el caudal de la edad moderna, son todos los interrogantes y problemas que para obtener respuesta convincente deberían ser resueltos simultáneamente. Aquí puede estar la razón de la amplitud de este libro. Para fundamentar nuestra respuesta, hemos tenido que remontarnos al comienzo de la edad moderna, pero no para escribir una historia de la filosofía, en la que no hay más que filósofos que engendran filósofos e ideas que alumbran ideas. No vamos a dar noticia de una historia de las ideas, sino de hombres concretos, de carne y hueso, con sus dudas, luchas y sufrimientos, su fe y su increencia. Con todos esos interrogantes que todavía hoy nos conmueven a nosotros, es admirable, nadie desde Descartes, Pascal y Spinoza, pasando por Kant y Hegel hasta el Vaticano I y Karl Barth, hasta William James, Taylor de Chardin, Whitehead, Heidegger y Blotch, ha dejado de luchar todas las batallas con el problema de Dios. En esta historia entran en juego Agustín y Tomás de Aquino, lo mismo que los reformadores, el jansenismo y la ilustración, como también Comte y Schopenhauer, Darwin y Strauss, el positivismo y el existencialismo, y en fin, la filosofía del lenguaje de Kamp-Wittgenstein. La filosofía del lenguaje de Karnab y Wittgenstein. La teoría crítica de los francos, fortianos, Adorno y Orkeimer, y el racionalismo crítico de Popper y Albert. Si volvemos a recorrer el camino de la historia, no es para alinear hechos, celebrar a los grandes espíritus, ampliar relatos en una palabra, no es por el pasado como tal, sino para ganar distancia a la par que cercanía, nueva cercanía respecto al presente. Vamos a contar cosas del pasado para comprender mejor nuestro presente, para comprendernos mejor a nosotros mismos en todas nuestras dimensiones, razón y corazón, conciencia y subconsciencia, historia y sociedad, ciencia y cultura. Ahora, ¿existe Dios? En esto vamos a jugar con las cartas boca arriba. La respuesta será, sí, Dios existe. Como hombre del siglo XX incluso, uno puede razonablemente creer en Dios y hasta en el Dios cristiano. Y tal vez hoy más fácilmente que hace un par de decenios, o puede que siglos. Pues, después de tantas crisis, por asombroso que parezca, se han aclarado muchas cosas y muchas dificultades contra la fe en Dios, han sido eliminadas, aun cuando algunos no tengan aun conciencia de ello. Hoy ya no es menester estar en contra de Dios por el mero hecho de estar a favor del geocentrismo y la evolución, la democracia y la ciencia, el liberalismo o el socialismo. No. Hoy, al contrario, es posible estar a favor de la verdadera libertad, igualdad y fraternidad, a favor de la humanidad, liberalidad y justicia social, a favor de la democracia humana y del progreso científico controlado, precisamente porque se cree en Dios. Hace algún tiempo, un premio Nobel inglés debió responder a la pregunta de si creía en Dios. El presente libro está llevado por la esperanza de que está apuntando un nuevo tiempo en que la respuesta habrá de ser la contraria. Of course, I am a scientist. Naturalmente, soy un científico. No temeremos la profesión de fe donde venga al caso, pero soltaremos panegíricos, pero no soltaremos panegíricos ni sermones. El primer derecho del lector es ser informado y orientado escuetamente sobre el estado actual de la cuestión. Se le deben, al mismo tiempo, brindar respuestas claras, pero no definitivas. Respuestas que deben retar a una opción libre, a favor o en contra, a una decisión racional y responsable, y tal vez a la revisión de la decisión. Una última cosa. Los libros Ser Cristiano y Existe Dios se complementan, y así lo esperamos. Se transfunden uno en otro sin fisuras, donde las repeticiones parecían convenientes, sobre todo, naturalmente, en la última parte, no han sido rehuidas. Todo libro debe poder leerse por sí solo y comprenderse enteramente. Mi interés se ha centrado en declarar con la mayor conciencia y transparencia posible la totalidad de la fe en Dios, aun cuando en algunas cuestiones concretas, más bien apuntan pautas de pensamiento, que se exhiben soluciones fijas. El todo entero de la fe en Dios brinda tantas posibilidades de acceso, conducentes todas ellas, a su centro, que el lector, con la plena anuencia del autor, puede hacer lo que acostumbra hacer de todos modos con libros como este, empezar por donde le plazca. ¿Razón o fe? Hoy día se pone en duda la existencia de Dios, pero no es solo esto. No se quiere hacer la cosa demasiado sencilla. Desde siempre, aunque de otro modo se pugna con la incertidumbre de la existencia humana y desde la aparición del hombre moderno, racional y razonable, casi se desespera de resolver el problema de la certeza humana. ¿Dónde se da, se pregunta, una certeza sólida e inquebrantable sobre la que se pueda alzar todas las certezas humanas? Pienso, luego existo, René Descartes. No es extraño que hayan sido los matemáticos quienes se han mostrado particularmente interesados en la busca de una certidumbre absoluta e incondicionada en el ámbito del vivir como en el ámbito del saber. Habituados a unas máximas exigencias de certeza, no han podido por menos de sentir la fascinación de las ideas evidentes independientes de la experiencia a priori propias de la matemática. ¿Por qué no va a poder establecerse la verdad con certeza cuasi matemática inmune a todas las fluctuaciones de la opinión privada y pública? ¿También fuera del ámbito abstracto de los puros números y las puras posibilidades que esto es en la en la correcta realidad de la vida? La certeza de la matemática que excluye toda duda ha constituido en la edad moderna la aspiración de los filósofos. Con el nuevo ideal del conocimiento nace una nueva época, la época del cómputo, el experimento del método. el ideal de la certeza matemática. Nadie encarna mejor el moderno ideal de la certeza matemático filosófica absoluta que el genial creador de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Cartesius cuyo nombre se ha hecho sinónimo de clarté la claridad exacta geométrica de pensamiento pero que como persona y como filósofo no ha dejado de constituir un enigma. fue este René Descartes 1596 1650 primordialmente un físico o un matemático un buen cristiano o un racionalista cartesiano un moderno apologeta de la fe tradicional o un iniciador de la incredulidad moderna justamente incluido en el índice de Roma y condenado por el sínodo reformado holandés necesidad de un método exacto este alumno de los jesuitas enfermizo desde su juventud hasta su muerte que todas las mañanas tenía que guardar largo reposo en cama y que a sus 54 años invitado por la reina Cristina de Suecia y trasladado a Estocolmo por un hombre y trasladado a Estocolmo por un almirante en barco de guerra en medio del más crudo invierno contrajo una bronconeumonía mortal al tener que levantarse cada día a las cinco de la madrugada para filosofar con la reina este hombre digo se sintió desde un principio tan hastiado de la filosofía tradicional aristotélico escolástica como atraído a la certeza certidumbre de las disciplinas matemáticas y la evidencia de sus argumentos para qué vale una filosofía cuyas bases científicas se han vuelto cada vez más copérnico kepler galileo inseguras esta es la pregunta que hubo de formarse descartes su propia trayectoria al margen de la tradición que la justifica él en una tan personal como tan ponderada autobiografía plena de serenidad y calidad literaria al comienzo de su primera publicación discurso del método discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdadera la verdad de la ciencia al que a modo de apéndice y como botón de muestra se añaden una geometría analítica y una óptica geométrica este opúsculo el segundo monumento literario de la prosa francesa clásica después de la institutio religionis cristiane francesa clásica después de la del reformador juan calvino contribuyó en gran medida a la sustitución del latín como lengua de las personas cultas pero lo que para la problemática del presente más nos interesa a nosotros de este iniciador del pensamiento moderno es que nos quiere dar a conocer los caminos que yo he seguido y representar en ellos mi vida como en un cuadro para que cada para que cada uno pueda formar su juicio a nosotros hombres de hoy especialmente cuando se trata del problema de la existencia de Dios descartes no su fuerza y por esto es el la primera figura a la que dedicamos nuestra particular atención a repensar a fondo de las relaciones entre fe razón y certeza entre teología filosofía y ciencia natural concluidos sus estudios aquel alumno de familia noble favorecido con un trato preferencial exteriormente modélico y dúctil pero infinitamente rebelde admirador de Galileo se vio embargado por tantas dudas y errores que abandonó por completo el estudio de las ciencias resuelto al contrario que los estudiosos de laboratorio a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo empleé el resto de mi juventud en viajar en ver cortes y ejércitos en cultivar la sociedad de gentes de condiciones y humores diversos en recoger varias experiencias en ponerme a mí mismo a prueba en los casos que la fortuna me deparaba y en hacer siempre tales reflexiones sobre las cosas que se me presentan que pudieran sacar algún provecho de ellas los dos libros en los que el hombre medieval buscaba la verdad el libro de la naturaleza y el de la biblia ya aparecen aquí sustituidos por los dos libros del hombre moderno el del mundo y el del propio yo de este modo tras obtener su licenciatura en jurisprudencia Descartes ojea el gran libro del mundo primero en París viviendo como un auténtico caballero de saneadas finanzas buen bailarín magnífico jinete espadachín y jugador aunque sin dejar de dar vueltas en su interior a los problemas matemáticos y filosóficos y después en continuos viajes por Holanda Alemania Austria y Hungría como soldado voluntario distinguido sin paga pero con rango y oficial por tanto más espectateur que actor más espectador que actor y bien sobre todo agradan sus tranquilos carteles de invierno que tanto tiempo libre dejan para la reflexión en unos en uno de estos cuarteles de invierno junto al Danubio cerca de Ulm el 10 de noviembre de 1619 en una noche de entusiasmo espiritual y emocionados sueños proféticos llega para descartes el giro decisivo de su vida al joven de 23 años le sobreviene de arriba como él mismo cree la luz de una intuición maravillosa la revelación de una science admirable que es el pensamiento embrionario de todo su quehacer futuro el ideal de una nueva ciencia unitaria universal que con ayuda del método matemático geométrico es capaz de explicar las leyes de la naturaleza y las del espíritu la física a la par que la metafísica sea cual fuere la idea de descartes tuviera al respecto de algo no cabe duda ha nacido una nueva época en la cual la matemática y las ciencias naturales van a desempeñar un papel completamente distinto no exigían todos los progresos precedentes no reclamaba el pensamiento inaugurado por copérnico kepler y galileo una sistematización general matemáticamente cierta dentro de una nueva filosofía de la naturaleza y del espíritu la arrolladora vivencia de esta llamada sobrecoya descartes de tal manera que en esa misma noche promete aunque esto no se acomode en absoluto al cliché del racionalista descartes hacer una peregrinación al santuario italiano de Loreto y en efecto una vez abandonada la carrera militar cumple su promesa cumple su promesa con ocasión de un viaje que realiza por media Europa más tarde establecido definitivamente en París en París por primera vez interviene públicamente en la discusión filosófica en 1627 con ocasión de una conferencia del señor de Chanduk ante el nuncio apostólico Descartes expone los principios de una nueva filosofía que según él afirma está en condiciones de llevar a un conocimiento cierto y seguro el cardenal Pierre de Berbler el gran fundador del oratorio de la teología espiritual francesa escuela francesa que está presente en una postura ante las ideas de Galileo es mucho más complaciente que la de los teólogos de Roma da claras muestras de poner grandes esperanzas en el joven Descartes y formalmente le impone la obligación de dedicarse a la nueva filosofía acaso la fe cristiana no necesita también un nuevo fundamento una nueva infraestructura filosófica para la teología un nuevo Aristóteles ya aquí podemos constatar una alianza entre la nueva ciencia y la filosofía matemático mecanicista entonces sospechosa de anticristiana por una parte y el representante de una teología espiritual por otra ambos en contra de la teología escolástica tradicional escuela abstracta y de la mística natural del renacimiento neopagana en el fondo según los oratorianos es evidente cuan distinto habría sido el curso de la historia de la cristiandad si también en Roma se hubiese captado la posibilidad de una inteligencia entre la teología y la nueva ciencia natural descartes se convierte en el primer pensador eminente de la edad moderna cuya obra a diferencia de los nuevos ensayos filosóficos del renacimiento habrá de imprimir carácter permanente a la conciencia moderna al morir en estocolmo entre sus papeles se encuentran las reglas de la dirección del ingenio escritas un año después de aquella discusión en París en latín y con detallados comentarios en este su primer escrito filosófico por otra parte inconcluso descartes sistematiza magníficamente y expresa con una precisión hasta el momento insuperada sus intenciones científicas originarias cuando menos las establecidas en su conversión revelándose así como el iniciador de la moderna teoría de la ciencia el fin de los estudios científicos no ha de ser otro que dirigir el ingenio de tal modo que este sobre todo lo que se le pregunte pueda emitir juicios sólidos y verdaderos nadie se ocupe más que de aquellos objetos de nuestro espíritu parece alcanzar a conocer cierta e indudablemente el fin de los estudios científicos no ha de ser otro que dirigir el ingenio de tal modo que este sobre todo lo que se le presente pueda emitir juicios sólidos y verdaderos nadie se ocupe más de aquellos objetos que nuestro espíritu parece alcanzar a conocer cierta e indudablemente pregúntese no por por lo que otros han pensado o nosotros mismos suponemos de los objetos que se han de tratar sino por lo que hemos clara y evidentemente o podemos deducir con certeza pues sólo así se puede conseguir la ciencia regla número tres es necesario un método para la investigación de la verdad regla número cuatro y continúa detallándonos este método en las reglas siguientes 14 a 21 que cuanto más avanzan tanto más se convierten en reglas matemáticos geométricas aquí por tanto el interés de Descartes todavía no se centra en la metafísica sino en un método unitario exento de contradicción el método matemático que vale a tiempo para todos los campos del saber y va contra todos los prejuicios y costumbres posibles esto es contra todo lo que pone obstáculos a la evidencia como va a pasar por fin la filosofía de la oscuridad a la luz de la inseguridad de las opiniones contradictorias a la claridad la evidencia y la certeza sino se traslada a la filosofía la certeza esto es el método exacto de la matemática y más concreto de la geometría solo las matemáticas hacen posible esa argumentación clara y segura que partiendo de cantidades conocidas despeja una incógnita que de razones simples y fáciles y fácilmente inteligibles llega hasta soluciones más difíciles y complejas en la matemática en la geometría había encontrado descartes las ideas claves de su nueva filosofía y estas ideas en la práctica también resultaron directivas para el tiempo siguiente y para su concepción técnico matemática de la realidad la idea de un plano más elevado de verdad y el plano de la evidencia sin sombra de duda ni error el plano de los conceptos claros y bien definidos la idea de un conocimiento no basado en inseguros datos sensibles en imágenes falseadas y en autoridades reconocidas sino en el entendimiento único capaz de proporcionar certeza la idea del pensamiento metódico que procede paso a paso por evidencia y va de lo conocido a lo desconocido de lo simple a lo complejo la idea de una analogía entre el orden de la matemática y el orden de la naturaleza pues este no solo obedece a leyes matemáticas sino también puede gracias a la matemática ser primero descubierto y luego controlado todos los problemas pues se reducen a categorías matemáticas como en la edad media el teólogo Buenaventura se había propuesto la reducción reductio de las artes ciencias a la teología así ahora por otros caminos el filósofo Descartes se propone al estilo moderno la reducción de las ciencias a la matemática el espíritu del método matemático debe impregnar a todas las demás ciencias lo que yo conozco clara y distintivamente es verdadero clara es distinto viene a ser con Descartes una especie de consigna que traspasa ampliamente las fronteras de Francia para la filosofía para la ciencia y para la vida espiritual en general ve el individuo seguro de sí mismo sueño que todos sueño de todos los antiguos pitagóricos había sido ya poder descubrir el orden armónico de los números en el universo entero más ahora un solo pensador sin la ayuda de nadie remitiéndose únicamente a la singular libertad del espíritu humano con osadía revolucionaria acomete una empresa mucho más grande sin atender para nada a lo pensado antes de él desentendiéndose tanto de tradiciones y escuelas filosóficas y teológicas como de autoridades estatales y eclesiásticas con total libertad quiere investigar qué es capaz de saber realmente el hombre y en qué medida puede llegar a emitir juicios verdaderamente fundamentados en suma la renovación radical de la filosofía y del saber humano en general por un solo individuo a la vista de la diversidad de opiniones entre los doctores y demás entre los pueblos entre sobre todo en lo concerniente a la moral y las costumbres se ve por así decir forzado a tomar sobre mi tarea de dirigirme yo mismo a la vista de la diversidad de opiniones entre los doctos y también entre los pueblos sobre todo en lo concerniente a la moral y las costumbres se ve por así decir forzado a tomar sobre mí la tarea de dirigirme yo mismo el individuo debe gobernar su propia vida con una responsabilidad lo más segura y razonable posible las consideraciones científico especulativas de Descartes tienen a fin de cuentas un objetivo práctico no el mero conocimiento por el conocimiento sino al contrario de la infecunda especulación escolástica también sobre todo por la vida para provecho de la humanidad de todos los individuos la teoría por tanto no es como en Aristóteles y en parte también en Tomás de Aquino el fin de el fin supremo de la vida sino otra vez de todo un modo sumamente moderno funcional el el medio para realizar una praxis racional que tornará a su vez al hombre más sabio y más capaz una vez explorado el mundo mediante experiencias directas apenas habrá otro filósofo que haya visto tantos países y hombres presenciando tan grandes acontecimientos acumulado tantos conocimientos del mundo y de las personas Descartes se ve Descartes se vuelve a sondear su propio yo solo y alejado de todos pues así confiesa él los edificios de un solo arquitecto han comenzado y y rematado suelen ser más hermosos y mejor ordenados que aquellos otros que varios han tratado de componer y arreglar utilizando antiguos muros construidos para otros fines por este tiempo lee poco su diferencia frente a la historia frente a las lenguas clásicas y sobre todo frente a su propia tradición escolástica a la que sin embargo permanece ligado más de lo que él mismo advierte le habría llevado caso de haber sido adoptada de forma absoluta a la quiebra de la memoria pero un tiempo nuevo se ve obligado a comenzar con estilo también nuevo desde el principio conscientemente quiere deshacerse de sus anteriores convicciones para sustituirlas por otras mejores o para volver a tomarlas una vez contrastadas con la propia razón es menester una ruptura radical y con con el pasado incluidos Aristóteles y Tomás de Aquino para como claramente se dice en la primera regla de de los discursos no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia que lo es y así no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda esto es lo que hasta el momento ha sido autoridad incontestable e incontestada se pone en duda más no es forzoso que esto provoque conflictos con la teología y la iglesia y tal vez incluso con el estado aquí hacemos una pausa para continuar más adelante a partir de esta nota no es forzoso que esto provoque conflictos con la teología y la iglesia y tal vez incluso con el estado do